Cada vez en el mundo son más los acontecimientos que suceden, y gracias a la tecnología, la gran mayoría de estos son registrados en fotografías o grabaciones, siendo compartidos con millones de personas. Ya que tenemos la tecnología y un montón de noticias que suceden, pensamos, ¿qué pasaría si la gente ahora hiciera las noticias? Y más aún, que la gente hiciera las portadas de un diario, del diario El Ciudadano de Chile. Pero, ¿cómo lo harían? Con una simple aplicación, con la cual los ciudadanos ahora se transformarían en verdaderos reporteros. ¡Llenando las redes sociales de miles de portadas con las noticias de los ciudadanos en tiempo real! Donde está la noticia, hay un ciudadano. Donde está la noticia, hay un ciudadano.